Por ejemplo, te hablan de física. ¿Tú te acuerdas de qué? De fuerzas, de velocidad, de tiempo, de vectores, de energía, de trabajo, física. Cuando yo te hablo de química, tú te acuerdas de la tabla periódica, los elementos químicos, el hidrógeno, el oro, la plata, el accio, el silicio, todos los elementos químicos, sus patrones de valencia, su número de protones, su número de neutrones y así sucesivamente, eso ya lo manejas en química. Cuando yo te hablo de álgebra, tú te acuerdas de variables, de polinomios, de productos notables, ¿no? Cuando tú te hablas, cuando a ti te hablan de trigonometría, lo primero que debes recordar es que las razones trigonométricas, ¿ya? Mucho de ustedes de repente va a ser la primera vez que lleven este curso, ¿no? Bueno, ya lo habrán llevado tal vez. Pero nosotros aquí vamos a estudiar, el curso de trigonometría se enfoca en el estudio de las razones trigonométricas. ¿Quién estudió por primera vez las razones trigonométricas? Hiparco, un matemático, físico, filósofo, astrónomo. Hiparco, ¿sí? Hiparco de Nicea, ¿ya? ¿Dónde queda Nicea? En Turquía, en la antigua Turquía, ¿no? Un pueblito. Entonces, Hiparco estudió por primera vez las razones trigonométricas, ¿no? Y él relacionó las razones trigonométricas en un triángulo, ¿no? En base a la altura de las pirámides, ¿no? La pirámide de Egipto. Entonces, ahí enfocó su estudio de las razones trigonométricas. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante, la cosecante. Chicos, entonces, nosotros el día de hoy vamos a ver ese capítulo, que es el capítulo más importante de aquí en adelante. No hay problema, Fano, sí entiendo que hay algunos problemas con el internet por allá. No hay ningún problema, ¿ya? Hoy día vamos a ver lo que estudia principalmente el curso de trigonometría. Que son las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de ángulos notables. Entonces, no te olvides, cuando yo te hablo, cuando te digan trigonometría, tu cabecita, razones trigonométricas. De frente. Muchachos, razones trigonométricas. Entonces, vamos a estudiar, vamos a tratar de hacerlo de espacio, porque esto es la primera vez para algunos. Para otros, tal vez no, porque de repente lo has llevado desde primero de secundaria. Pero para muchos de ustedes, de repente, es esto nuevo, este tema. A ver, mírame. Las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de ángulos agudos. Primero la teoría, mira. ¿Qué debes saber tú? Tú debes conocer que existen seis razones trigonométricas. ¿Quiénes son esas razones trigonométricas? Seno. Que se abrevia con la palabra sen. Profesor, yo tengo en mi calculadora científica que dice sen. En inglés, pues, ¿no? El coseno cos se abrevia. Seno, sen. Coseno, cos. La tangente, tan. Pero algunos libros, chicos, algunos libros lo abrevian como TG. No hay ningún problema. Como TG o tan. Es lo mismo. Igual. La cotangente es la cuarta razón que se abrevia con la palabra cot. Y algunos también lo abrevian con la palabra C-T-G. C-T-G. Tangente. Secante se abrevia con la palabra sec. No se confundan con el sen, que es de seno, sec, de secante. Y la última razón trigonométrica se llama cosecante, que se abrevia con la palabra C-S-C. C-S-C. No te confundas con el coseno. El coseno es cos. ¿Ya? Cos. Coseno es cos, cosecante, C-S-C. Chicos, esas son las seis razones trigonométricas que vamos a estudiar el día de hoy. Por favor, si es posible, recuérdalos en este orden. Teno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a sacar una mnemotecnia. Teno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Cuando yo hablo de mnemotecnias, las mnemotecnias son formulitas, vamos a decirlo así, que te ayudan a recordar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, en historia, ¿no? En historia utilizan bastantes mnemotecnias para recordar las culturas o los primeros hombres en el Perú, ¿no? De Paiján, del Chivatero, de Toquepala, Pachito, Lapa, me acuerdo. Que yo recordé cuando estaba en la academia, me acordaba, ¿no? Algo que me acuerdo de historia, mnemotecnias, del Pachito, Lapa. A ver, el Pachán, Chivatero, Toquepala, la Oricocha, y así sucedió, ¿no? Así vas aprendiendo mnemotecnias. Hoy también vamos a aprender en el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. O calcularlas, vamos a utilizar una mnemotecnia. Por favor, aprendelos en ese orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno, sen, coseno, cos, tangente, tan, o tg también. O tangente, cot, o ctg. Cante, secante y cosecante, csc. ¿Ya chicos? Estas son las seis razones trigonométricas. Ahora, ¿dónde van a estar esas razones trigonométricas o cómo lo voy a calcular? Por ejemplo, si yo agarro la razón sen, seno, eso va a estar afectada de un ángulo. Y ese ángulo, aplicado con la razón seno, va a tener un valor numérico. Va a haber un número, no, su resultado. El seno de teta, el operador seno, el ángulo teta, es igual a n, su resultado, que es un número. ¿Y cómo voy a calcular el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y cosecante? Justamente lo vas a calcular en un triángulo rectángulo. Por ejemplo, cuando te dicen el triángulo rectángulo ABC, el que está al medio, ese va a ir, aquí va a ir el 90 grados. Por ejemplo, si te dicen el triángulo rectángulo ACB, tú tienes que dibujar tu triángulo rectángulo y el vértice C, ahí vas a poner el 90 grados. El vértice A arriba y B abajo. Profesor, puede ser al revés, abajo A y arriba B. Pero el que está en el 90 grados va a ser el que está en el medio. A veces en los problemas te van a decir, en un triángulo rectángulo ABC, y te van a especificar. O sea, recto en A, te van a decir. A ya no es el medio, ya. Ahora ya te especifican aquí que el recto, o sea, el de 90 grados, es el vértice A. Arriba B y abajo C. O abajo B y arriba C. Mucho cuidado con eso. Una vez que ubiques los vértices, vas a ubicar los lados, mira. Por ejemplo, si este es el vértice A, el de arriba, el que está mirando este lado que está abajo, se llama A minúscula. Y arriba he puesto C, sería C minúscula. Como yo arriba he puesto A, abajo va a ser el que mira a ese vértice A minúscula. Si aquí has puesto C, C aquí, el que mira es el C minúscula. Y si acá está B, el lado que mira, B minúscula. ¿Ya chicos? Eso depende de dónde están los vértices, ¿verdad? No siempre va a ser así, no siempre va a ser abajo A, C y B. Depende de cómo están ubicados los vértices. ¿Ya muchachos? Ahora, ese A y C se llaman catetos. Los catetos son los de menor valor. Por ejemplo, esto puede ser 4 y 3. Y la hipotenusa es el mayor valor. Por ejemplo, puede ser 5, no puede ser 2. Siempre la hipotenusa, el B, es mayor que los catetos. La hipotenusa va a ser mayor que los catetos. Pero la suma de los dos catetos, eso va a ser mayor que la hipotenusa. ¿Ya? Siempre el mayor lado va a ser la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? El que mira a 90 grados. El vértice de B, ahí está 90 grados, ese cuadrito es 90. El lado que mira, esa es la hipotenusa. ¿Quiénes son los catetos? Los otros dos. Ahorita vamos a poner qué nombres específicos reciben esos catetos. Uno se va a llamar cateto opuesto y el otro cateto hay aceno. Mira, a ver, profesor, ¿hay una relación entre A, B y C? Claro, el teorema de Pitágoras lo relaciona. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Ojo, Pitágoras dice que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, el cateto opuesto al cuadrado va a ser el cateto adyacente al cuadrado. En este caso, la hipotenusa es B, por eso dice acá B cuadrado, que es igual a los catetos al cuadrado. Todavía no sé quién es cateto opuesto y quién es cateto adyacente. Eso es el teorema de Pitágoras. Esto tú, muchachos, tu trabajo va a ser recordar este teorema. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Otro opuesto al cuadrado más cateto adyacente. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? ¿Se está entendiendo? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿O conforme? ¿Sí? Sí, profesor. Listo, ya está. Mira, ojo. Primero, ¿cuántas razones trigonométricas son? Seis. Lo estoy haciendo despacio. Me voy a tomar uno, dos o tres clases para que puedas entender. Porque esto es importante que sepas, chicos. Que aquí en adelante vamos a ver todo razón seno, coseno, hasta el último día. En distintos temas, pero vamos a siempre tratar las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Seno es sen, coseno es cos, tangente es tan o tg, cotangente es cot o ctg, secante es sec, secante es tsc. Y recordar el teorema de Pitágoras. ¿Dónde vamos a estudiar las razones trigonométricas? Siempre las razones trigonométricas de ángulos agudos se calculan en un triángulo rectángulo. Profesor, usted acaba de nombrar ángulos agudos. Este angulito que he puesto alfa arriba y este angulito beta, esos son los llamados ángulos agudos. Los ángulos agudos son menores que 90. Alfa y beta son los ángulos agudos. De ese alfa y de ese beta vamos a calcular su seno, su coseno, su tangente, su cotangente, su secante y su cosecante. Mira el siguiente cuadrito. Mira, mira aquí. Este cuadrito dice, si tú trabajas con respecto a alfa, ¿quién es su cateto opuesto? Alfa está arriba. Alfa, el cateto opuesto, no olviden esto, muchachos, es el que mira el ángulo. En este caso es A. A se llama cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente de alfa? El que está al costado de alfa. ¿Quién es la hipotenusa? El que mira a ese cuadrito que es 90 grados. El que mira 90. Esa es la hipotenusa. Profesor, ¿y si trabajo con beta, sigue siendo lo mismo? No. Si tú trabajas con beta, el cateto opuesto de beta es el que mira, C minúsculo. Cambia, mira. No es lo mismo. El cateto adyacente de beta es el que está abajo. Ah, no es lo mismo, mira. Y la hipotenusa, sí, sí sigue siendo lo mismo el que mira 90. O sea, con respecto a alfa, es unos valores, el cateto opuesto es el que mira. Por ejemplo, mi cateto opuesto, ¿quién sería? Mi laptop. Mi cateto adyacente puede ser el que está a la derecha o puede ser el que está a la izquierda. Y la hipotenusa, una diagonal, ¿no? El cateto opuesto es el que mira al ángulo. De alfa es A. Y de beta es C. Y la hipotenusa, B. Entonces, si nosotros queremos calcular para alfa, aquí viene la neumogenia, mira. ¿Cómo se calcula el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante de alfa? Acá ya están puestos, pero lo vas a recordar aquí. Mira, lo voy a poner acá al costadito. Todos son producto de una división. De una división de los catetos y la hipotenusa. O sea, es importante que tú sepas los tres elementos. El cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. O sea, profesor, y si me falta uno de ellos, si me dan la hipotenusa y un cateto, el otro, ¿cómo hay? Pitágoras. Si me dan los dos catetos, si me falta la hipotenusa, Pitágoras. Pitágoras te va a ayudar a recordar los tres elementos. Si te dan dos, vas a poder hallar el tercer. Profesor, y si me dan un elemento, no se puede. Necesariamente tienes que tener dos elementos. Entonces, tiene la neumotecnia así, mira. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Vas a poner primero arriba así, mira. El cateto opuesto lo vas a representar con la letra CO. Cateto adyacente con CA. Y vas a leer así. Primero arriba. Primero arriba completo. El seno, arriba su cateto opuesto. Cateto adyacente. Coca. Aquí también vas a poner Coca. La tangente y la cotangente. Y de la secante y la cosecante vas a llamar hierbita, hierbita. Coca, coca. Hierbita, hierbita. Ahora de abajo hacia arriba. Coca, de nuevo. Aquí también Coca. Y arriba, hierbita, hierbita. Esta es la neumotecnia que puedes utilizar y ahorita voy a enseñar otra más. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahí está. Cateto opuesto y H. H le vamos a poner como hipotenusa. Cateto opuesto como CO. Y cateto adyacente como CA. El coseno es cateto adyacente sobre H. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante es la hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Como neumotecnia, Coca, Coca, hierba y hierba. ¿Ya? ¿Chicos? Ya no hay problema para los que no pueden entrar. Sí, ya sé que no se ha ido la luz, ¿no? Ahora, mira, observa. Si tú observas la razón seno con el último, son inversas. O sea, si tú calculas el seno, rápidamente puedes hallar la cosecante. Porque el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para alfa, su cateto opuesto es A. Y su hipotenusa es B. A entre B. Y la cosecante es al revés, hipotenusa sobre cateto opuesto. B entre A. La inversa del coseno es la secante, la penúltima. Cateto adyacente sobre hipotenusa, el coseno. Y la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente. La inversa de la tangente es la cotangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente es la tangente. Y la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Coca, coca, hierba, hierba. Coca, coca, hierba, hierba. Puedes recordar. Ojo, el cateto opuesto es el que mira al ángulo. ¿Ya? El que mira al ángulo. Y el cateto adyacente es el que está debajo del ángulo. Y la hipotenusa es el que mira al 90. Eso es una mnemotecnia. Profesor, yo recuerdo otro. El socatoa. Correcto. Ese vas a ponerte la razón seno. Ese es seno. Una rayita. T de coseno. Una rayita. T de tangente. Esta rayita. En esa rayita vas a poner arriba o H. O de opuesto, H de hipotenusa. En la otra rayita vas a poner AH. A de adyacente. H de hipotenusa. Y en la otra rayita, OA. Opuesto a adyacente. Ahí está el SO. La H es muda. SO-Ca-TOA. SO-Ca-TOA. También puedes recordar. S de seno. A su inversa es la cosecante. Al revés. H sobre O. El coseno. Es seno. C de coseno. Su inversa del coseno. Secante. H sobre A. H sobre A. La inversa de la tangente. T de tangente. Su inversa es cotangente. A sobre O. Pateto adyacente sobre O. ¿Ya, muchachos? SO-Ca-TOA o coca-coca, hierba-hierba. Chicos, ¿se ha entendido? Preguntas, muchachos. ¿Se ha entendido el SO-Ca-TOA y el coca-coca, hierba-hierba-hierba? ¿Ya? Así vas a recordar. ¿Ya? Con cualquiera de los dos. SO-Ca-TOA o coca-coca, hierba-hierba, coca-coca, hierba-hierba. ¿Ya? Por favor. Pero, ahora, mira. Una vez me pasó un estudiante, ¿no? Me dice, profesor, en su examen ya no voy a aprender sus neumotécnicas porque no me ayudan nada. En el examen me vino el seno de un ángulo y yo apliqué el coca-coca-hierba-hierba. Y cuando lo reemplacé, me salió mal. Yo le dije, ¿cómo te va a fallar? A ver, trae tu hojita. Acá está, profesor. La coca-coca-hierba-hierba. Coca-coca-hierba-hierba. Y él, al inicio, había puesto tangente. Luego puso secante. Luego puso coseno. Luego puso seno. Ah, lo hizo en forma desordenada esto. Tú tienes que seguir este orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Si no, no va a funcionar. En ese orden tiene que estar. Si no, no. Él había puesto primero tangente. El seno estaba al final. Al medio estaba el coseno. Y lo hizo todo mal. ¿Ya, chicos? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Las razones trigonométricas. Entonces, con esto, muchachos, vamos a dar inicio al problema número uno. Un problema sencillo. Primero te voy a explicar. Puedes ir tú avanzando. ¿Ya? El problema número uno. Yo sé que algunos ya de repente tienen conocimiento de esta parte y lo pueden hacer. Bueno, sí, no hay problema, chicos. Ya nosotros nos han enviado en el WhatsApp. Hay alumnos que se les ha ido la luz, ¿no? Y por ese motivo no han podido entrar. Y eso está justificado, como ya lo dijo la Miss Charo, ¿no? Que escribió el WhatsApp. Entonces, este, no hay ningún problema. Ya para sus demás compañeros, como estoy grabando la clase, van a poder entrar, ¿no? ¿Ya, chicos? A ver, un minuto a ver para que le intentes ese problema. ¿Ya? Dato del problema. La tangente de X. ¿Ya? A ver, ¿quién tiene una memoria fotográfica? Escalante. Escalante. ¿Te acuerdas cómo se calculaba la tangente? A ver, ¿no te escucho? Hola, hola. Creo que le has bajado volumen de repente de tu micrófono. A ver, ahora sí, a ver. Hola. No te escucho. Lo revisas, revísalo, ¿ya? Revísalo a ver el problema. Las teros. A ver, las teros. Las teros rojas ayúdicos. Sí, profesor. ¿Cómo se calculaba el seno? En la tangente. A ver, la tangente. ¿Cómo se debemos saber? Ahí está. A ver, cópiate. Mira, a ver. ¿Cómo dice las teros? ¿Cómo se calcula la tangente? Cateto. ¿Lasteros? Cateto. Precateto. Adyacente, ¿no? Eso tienen que recordar, ¿ya? Mira, ahora vamos al problema. Cateto. Así es. Muy bien. Así es, ¿no? Mira, a ver. ¿Qué dato tienes tú? Yo tengo que la tangente, tan, este tangente, vale 1 sobre raíz, 1 sobre 3. Un perro. Profesor. Dime, dime. ¿Podría apagar mi cámara, por favor? Sí, 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 apaguen si tienen dificultades, ¿ya? Pero yo apelo a su sinceridad que están en la clase, ¿no, chicos? Tangente de X vale 1 tercio, ¿ya? Entonces, yo sé, yo sé que la tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Estamos? Siempre va a ser así. Y como a mí me dicen que vale 1 tercio la tangente, ¿qué quiere decir que lo puedo igualar con el cateto opuesto y el cateto adyacente? Como a mí me dicen que la tangente vale 1 tercio, y yo sé por la teoría que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente siempre va a ser así, cateto opuesto sobre cateto adyacente, igualalo. ¿Qué quiere decir eso? El cateto opuesto es como 1 y el cateto adyacente es como 3. El cateto opuesto es como 1 y el cateto adyacente es como 3. ¿Sabes qué elemento te falta? ¿Tangenta? No, ¿qué elemento te falta? Mira, a ver, tienes el cateto opuesto, tengo el cateto adyacente. ¿Cuál es el otro elemento del triángulo? La hipotenusa. La hipotenusa, muy bien. Chicos, no olviden esto, mira, muy bien Zapata. Muy bien. Los elementos de un triángulo, ¿quiénes son? Los dos catetos, el cateto opuesto que se abrevia con la palabra CO, y el cateto adyacente, y el último elemento es la hipotenusa. Esos son los tres elementos que tú tienes que saber, porque con eso se calcula cualquiera de las razones trigonométricas. Mira, yo lo hemos visto acá. ¿Esta, no? Cualquiera de las razones trigonométricas se calcula con el cateto opuesto, con el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, necesariamente tienes que saber los tres, pero a ti solo te dan dos de ellos. Mira, porque esa tangente vale un tercio y lo has igualado al cateto opuesto y cateto adyacente, el cateto opuesto es como uno, y el cateto adyacente es como tres. Como dijo Chávez, falta la hipotenusa. Eso es tu impone. Ahora, Zapata, ¿qué aplicas para hallar la hipotenusa? ¿Puedo aplicar B al cuadrado es igual al cuadrado más C al cuadrado? Listo. ¿El teorema de? Pitagoras. Pitagoras. ¿Ya, chicos? Cuando tú, para que recuerdes con el A, B y C, ya, mejor quiero que todos recuerden así, mira. De ahora en adelante tú vas a acordarte mejor así. Que la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado, lo vas a manejar de ahora en adelante así, más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Por qué no con A, B y C? Porque eso puede variar. El A y C se puede mover, ¿no? Y al B también. Si yo cambio de vértice al B, pongo A, también puede cambiar. Mejor recuérdolo así, de ahora en adelante. Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Aquí les he puesto, mira. Chicos, esto para ahora va a ser tu fórmula. Pitagoras. Esto es lo que vas a manejar de ahora en adelante. Entonces, como a ti te falta la hipotenusa, que es H, reemplazas. H al cuadrado es igual al cateto opuesto, 1 al cuadrado. Cateto adyacente, 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9. 9. Y esa potencia, ¿cómo pasa? A raíz. A raíz. Raíz cuadrada de 10. Ya tengo la hipotenusa, ya tengo el cateto opuesto y ya tengo el cateto. Cualquiera de las 6 razones trigonométricas me va a salir. ¿Por qué? Como a mí me piden raíz de 10 cosecante, la cosecante siempre es hipotenusa sobre cateto opuesto. Eso sale del coca-coca, hierba-hierba que hemos practicado, ¿no? O el socatoa. ¿Chicos? Entonces, profesor, ¿solo reemplazo? Sí. Raíz de 10 arriba y cateto opuesto, 1 abajo. Raíz de 10 sobre 1. Si deseas, ya no le pones el 1. Bueno, ya se sobreentiende que está el 1 abajo. O sea, solo raíz de 10 por raíz de 10. Y como tienen la misma raíz, pones una sola raíz y multiplicas 10 por 10, que sería 100. Y la raíz de 100, muchachos, sería 10. Muy bien. Profesor, ¿podría repetir la última parte? A ver, la última parte. Mira, a ver. Ojo, las razones trigonométricas, esto de aquí y esto de aquí, ese es el trabajo de ustedes que tienen que aprender. ¿Cuál? El que va a estar aquí en tu diapositiva. Él. Este cuadrito de color rojo. Esto, tu trabajo, va a ser recordar esto de aquí. ¿Cómo se calcula el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante? Este A, B, C, D, eso, eso es para este triángulo. No siempre va a ser así. ¿Por qué no siempre va a ser así? Porque basta que yo le ponga abajo A, aquí sería A minúscula. Entonces, no siempre va a ser B cuadrado, A cuadrado, S cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es para este triángulo. Mejor tú lo vas a recordar. Pitágoras lo vas a recordar como hemos hecho aquí. Aquí, esto es para ti, Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. ¿Ya? Ojo. Ahora, mira, no hay problema, Perea. Entonces, ¿qué hice? Reemplacé. La hipotenusa no se conoce. El cateto opuesto vale 1 al cuadrado. Y el cateto adyacente se conoce, vale 3 al cuadrado. ¿De dónde ha salido de aquí? ¿De qué dato? Del dato que te daban un tercio. ¿Ya? 3 al cuadrado es 9, 1 al cuadrado es 1. Y 1 más 9 es 10. Esta raíz, este cuadrado pasa como raíz y sería raíz de 10. ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? L, raíz de 10 por la cosecante. Pero la cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Así se calcula todas las cosecantes. ¿Ya? Hipotenusa vale raíz de 10 y el cateto opuesto vale 1. Raíz de 10 sobre 1. O simplemente puedes poner raíz de 10. Ya sabes que debajo hay 1. O sea, raíz de 10 por raíz de 10. Se pone una sola raíz y se multiplica los dos números. 10 por 10 que sería 100. Y la raíz de 100 es... Por ejemplo, si te dicen raíz de 2 por raíz de 3 es raíz de 6 multiplicado por 3. Raíz de 7 por raíz de 2 es raíz de 14. Ahora sí, Martín. ¿Sí? ¿Se entendió, Martín? Sí, pero afuera sí lo entendí. Listo. Vamos al problema número 2. Número 2. Mira, ve. Ahora configura. Ahora con una figura. Ya. Ahí tienes un triángulo, ¿ya? También lo podemos aquí... Antes de ver el triángulo, lo voy a ampliar el triángulo. Voy a hacerlo más grande para no confundirnos. ¿Qué sabes tú? Que la cotangente... Eso no te olvides. Como a ti te piden, mira, cot es cotangente. Los tres te están viendo. La cotangente siempre es cateto adyacente sobre cateto. Profesor, ¿y quién es el cateto opuesto en un triángulo? Pues aquí X. Y el que mira al ángulo es cateto opuesto. El que está debajo del ángulo es cateto adyacente. Y el que mira a 90 es la hipotenusa. Tienes que trabajar. Donde esté X, X puede estar arriba o abajo en un triángulo. Y está arriba, su cateto opuesto es el de abajo, el que mira al ángulo. El cateto adyacente es el que está al costado. Y la hipotenusa es siempre el que mira a 90 grados. Mucho cuidado con eso. Entonces, mira, ahí tienes la figura más grande. Y ahí le puedes poner vértices si deseas. Aquí le pones A, B, E, D. Vamos a poner A. Mira. Perea, ¿en qué triángulo rectángulo está teta? A ver, Perea. Profe, perdón, es que eso me paro votando por internet, profe. Ay, ay, ay. No me has escuchado esta parte, ¿no? No, profe. Ya, ya. Ahí en el video te vuelves a fijar, ¿ya? Mira, estaba hablando del cateto opuesto y cateto adyacente. Leticia, ¿quién es el cateto opuesto? ¿En qué triángulo rectángulo está teta, Leticia? Dime los vértices. ¿En qué triángulo rectángulo está teta, Leticia? ¿Qué es el personaje del término? Mira, el triángulo rectángulo B, D, C. En este triángulo que estoy sombreando de color rojo, aquí está el ángulo teta. Ahí está el ángulo teta. Ese triángulo rectángulo. ¿Quién es su cateto opuesto? Aquí me escucha Perea y Leticia. El que mira al ángulo. Profesor, ¿está perpendicular a esta altura? ¿Es su cateto opuesto? Sí. Vamos a ponerle H, porque no sé cuánto vale. Ojo, mira. ¿Quién es el cateto opuesto de teta? El cateto opuesto de teta es el que mira al ángulo, H. ¿Quién es el cateto adyacente? El que está debajo del ángulo, 4. Ese sería su cateto adyacente. Y la hipotenusa, profesor, es el que mira 90 grados, H mayor. ¿Estamos? ¿Estamos? Ahora, pregunta. Juan, ¿en qué triángulo rectángulo está beta? En B, E, D. Muy bien, B, E, D. En esto que voy a sombrear de color negro, mira. Ahí está el ángulo beta. Su cateto opuesto también sería H, el que mira. Y su cateto adyacente es 2. Por último, por último, a ver. Y Nostrosa, ¿en qué triángulo rectángulo está alfa? A, B, C. Triángulo rectángulo. Ojo, acá es 90. Perdón, A, B, E. A, B, E o A, B, D. A, B, D. A, B, D, claro. Porque acá no hay 90, mira. Acá no hay un cuadrito de 90. Ah, claro. Debe ser en el triángulo grande. Muy bien, listo. Muy bien. Ojo, es en el triángulo A, B, D. Lo vamos a poner de color moradito con raya, mira. Aquí, en este triángulo, ahí está alfa. Y es su cateto opuesto, también es H. Y su cateto adyacente sería todo. Los dos. Tres más dos. Todo. Ojo, para beta, su cateto adyacente es dosa. Solo dos, lo voy a poner de negro. Aquí. Solo es dos. Profesor, ¿sería dos sobre cuatro? ¿La respuesta final? No, el procedimiento para hacer. Ya, primero vamos a hallar uno por uno, mira. La cotangente de teta, a ver. Señorita, a ver. Teta ya sabemos que está en B, D, C. A ver, ¿cuánto sería, señorita, su cotangente de teta? Si ya sabes que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente de teta, señorita? Esta es la señorita que me preguntó. ¿Quién es el cateto adyacente de teta? Cuatro, ¿no, muchachos? ¿Sí? Cuatro es el cateto adyacente de teta. ¿Quién es su cateto opuesto de teta? Muy bien, Vargas. ¿El cateto opuesto de teta quién es? H, ¿no, muchachos? La altura, muy bien. H, muy bien. Entonces, reemplaza, mira, a ver, pones así, el cateto adyacente, porque la cotangente es cateto adyacente, cuatro sobre H. ¿Cuánto sería la cotangente de beta? De beta que está en el triángulo de color negro. Bien cotangente, ¿eh? ¿La altura también? Dos sobre H. Dos sobre H, claro. Claro, cateto adyacente que está el de bajo, dos, y la altura, que es el cateto opuesto. El que mira el ángulo, bueno, H. Dos sobre H. Y para terminar, ¿quién es el cateto adyacente de alfa? Tres. ¿Tres o dos? ¿O tres más dos? Tres más dos. Claro, porque he dicho que es todo, pues no puede ser esta parte, nada más. Tiene que ser todo. Tres más dos, muy bien, cinco. ¿Y quién es su cateto opuesto? H, ¿cierto, chicos? H. H, pues también el que mira el ángulo, H. Entonces sería cuatro sobre H, más dos sobre H, más cinco sobre H. Profesor, arriba, como es homogénea, sería seis sobre H. Y abajo sería cinco sobre H. ¿Para qué? Para hacer los extremos y medios. Y con eso podrías eliminar el H porque están en los denominadores. De frente podrías eliminar los H, los Hs, y te quedaría seis sobre cinco. ¿Se ha entendido, muchachos? Estoy tratando de hacer lo más despacio posible para que lo puedan entender. Ojo, no estresa. Mira, si tú dices que vale tres, si tú dices que esto es tu cateto adyacente, su cateto opuesto sería él, solo esta parte. Pero este no es un triángulo de noventa. Alfa, ¿en qué triángulo está? En el triángulo grande. Este es H. Y la base sería todo. Tres más dos, cinco. Ahí está alfa. Beta, ¿en qué triángulo está? Beta está. Su cateto opuesto también es H, pero su cateto adyacente solo es esta parte, dos. ¿Y teta dónde está? Teta está en el triángulo del costado. Su cateto opuesto es H y su cateto adyacente es cuatro. De ahí sacas todas las cotangentes. Cateto adyacente cuatro sobre cateto opuesto H. Cateto de beta, cateto adyacente dos sobre cateto opuesto H. Y por último, cateto adyacente cinco sobre cateto opuesto H. Así se calculan las cotangentes. ¿Comprendido, chicos? ¿Preguntas? Creo que ya está todo claro, ¿no? Creo que quedó claro para todos. Así es, Vargas. Las fórmulas están al inicio. ¿Ya? Vamos con el problema tres. A ver, mira, a ver. Parecido al problema número uno, para ir recordando. De nuevo, ¿qué tienes de dato? Mira, a ver. Dato tengo el seno. Pero, profesor, yo sé que el seno siempre es cateto opuesto sobre hipotenusa. H mayúculo, H minúculo, iguales, ¿no? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Así siempre se calcula el seno. Y como a mí me dicen que el seno vale uno sobre raíz de dos, lo reemplazo. Entonces digo que el uno sobre raíz de dos es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Este es el seno, ¿no? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, yo igualo uno sobre raíz de dos, lo igualo con cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué quiere decir eso? El cateto opuesto, muy bien, dos me dicen, que el cateto opuesto, la estero me dice dos, es uno. Y la hipotenusa es raíz de dos. Ojo, el cateto opuesto es uno y la hipotenusa es raíz de dos. Ordoñez, ¿quién te falta? ¿Qué elemento te falta si ya tengo cateto opuesto y la hipotenusa? ¿Qué falta? A ver, ¿quién ayuda? ¿Quién nos ayuda? Me falta el cateto adyacente. Me falta el cateto, muy bien, me falta el cateto adyacente. ¿Y cómo hallo eso, muchachos? ¿Cómo hallo ese cateto adyacente? ¿Cómo hallo esto que me falta? Uniendo la raíz. ¿La raíz? ¿Había un teorema? ¿Quién nos relaciona el cateto opuesto, la hipotenusa y el cateto adyacente? ¿Con qué teorema ella haría eso? ¿Con el teorema de...? Teorema de Pitágoras. Claro, muy bien, claro, Pitágoras. Pitágoras. Ojo, por favor, en tu cabecita. Cuando yo tengo dos de ellos, el tercero, cualquiera que me falta, de frente, Pitágoras. Porque el teorema de Pitágoras relaciona esos tres, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado. Ahora tengo la hipotenusa, reemplazas, raíz de dos al cuadrado. Ahora tengo el cateto opuesto, uno al cuadrado, y no tengo el cateto adyacente. Ese es el que me falta ahora, mira. En el anterior problema hallamos la hipotenusa, porque tenía el cateto opuesto y tenía el cateto adyacente. Ahora al revés. Dime, dime. Sería uno. Muy bien, muy bien. Se va la raíz con el cuadrado. Queda dos. El uno al cuadrado es uno. Pasas a restar. Dos menos uno, uno. Le saco raíz. Sería raíz de uno. Sigue siendo uno. Cateto adyacente es uno. Tiene los tres, mírame. Ahora vas a hallar lo que te piden. La cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado. La cosecante siempre se calcula en la inversa del seno. O sea, hipotenusa sobre cateto opuesto, pero al cuadrado. La cotangente se calcula como cateto adyacente sobre cateto opuesto, pero al cuadrado. Nada más. O sea, tú tienes que aprender eso. Pita horas y cómo se calculan las razones trigonométricas que están al inicio. ¿No? Cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? O seis. Ahora reemplazo. Hipotenusa vale raíz de dos y cateto opuesto vale uno. Si deseas pones uno abajo, también no lo pongas, porque ya se sabe que es uno. Cateto adyacente es uno, cateto opuesto es uno. Reemplazo. Mira, raíz de dos entre uno al cuadrado, uno entre uno. Aquí lo borramos el uno, es necesario ponerlo. Sería raíz de dos al cuadrado menos uno al cuadrado. Le va la raíz con el cuadrado, queda dos. Uno al cuadrado es uno. Dos menos uno sería uno. La clave enana. Chicos, ¿se ha entendido? Muy bien. Muy bien, profesor. Entonces, mira, tú te das cuenta, siempre se repite, ¿no? Pitágoras, pitágoras, pitágoras. ¿Ya? Tatseno, cateto opuesto sobre hipotenusa. O seno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O el socatoa. Eso es, ayuda bastante el socatoa. El socatoa. Chicos, acordar eso. Teno, cateto opuesto sobre hipotenusa. O seno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿No, muchachos? Yo les he dejado hoy día tarea parecida al problema número uno y al problema número tres. Los tres problemas. Parecido al problema número uno y problema número tres. Y hay uno con un cuadrado, me parece, ¿no? Vamos a hacer otro problemita, mira. Esto para mí es parecido, mira. Lo mismo. El coseno, te dan de dato, que valen tres quintos. Entonces, pero tú sabes que el coseno siempre es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué haces con ese cateto adyacente sobre hipotenusa? Igual a lo tres quintos. Tres quintos va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, quiere decir que el cateto adyacente es como tres y la hipotenusa es como cinco. ¿Qué elemento me falta, chicos? ¿Quién te falta? ¿Quién te falta ahora? El cateto opuesto. Muy bien, cateto. ¿Cómo hay yo ese cateto opuesto? Con el torema de Pitágoras. Con el torema de Pitágoras, una vez más. La hipotenusa vale cinco, cinco al cuadrado. El cateto opuesto, no sé cuánto vale. No, aquí lo he puesto al revés. Aquí debe ser cateto opuesto. Ahorita lo voy a corregir antes de subirlo. Debe ser el cateto, pero es indistinto. Puede poner primero cateto opuesto al cuadrado y luego cateto adyacente al cuadrado. O también puede poner cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Es igual a lo mismo, pero el cateto adyacente vale tres. Lo puede reemplazar aquí, lo puede reemplazar aquí. Tres al cuadrado. Aquí sí lo voy a corregir. Aquí es cateto opuesto. Esto voy a borrar el A de eso. Apuesto al cuadrado. Cinco al cuadrado es veinticinco. Tres al cuadrado es nueve. Y aquí sería cateto opuesto al cuadrado. ¿Estamos? Pasas a restar dieciséis. Entonces, el cateto opuesto al cuadrado es igual a dieciséis. Le saco raíz. Entonces, ¿no? Entonces, chicos, entonces, acá voy a borrar, ¿ya? Es cateto opuesto para no confundirlo, ¿ya? Cateto opuesto. Y acá también cateto opuesto. Y aquí también cateto opuesto. No se vayan a confundir, ¿ya? Es cateto opuesto. ¿Ya, chicos? Entonces, en realidad era así, ¿no? Cateto opuesto al cuadrado. Eso es lo que vamos a hallar. Vale cuatro. Y ahora, ¿qué me piden? El seno. ¿Y el seno cómo se halla? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya ves que necesitábamos sí o sí el cateto opuesto? Vale cuatro sobre cinco, que es la hipotenusa. ¿Comprendido, chicos? Una vez más, mira, repito un problema parecido. Tres problemas similares. En uno hallamos la hipotenusa, en el otro el cateto adyacente y aquí el cateto opuesto. Pero todos con el teorema epitado. Mira, a ver. El problema no... Dime, dime, dime. Dime. ¿Eso podría repetir, por favor, en lo que dice por Pitágoras? A partir de ahí. Ah, ya, Pitágoras. Por Pitágoras. Mira, este cateto adyacente vale tres. El de arriba con el de arriba. ¿No? Tres. Esta hipotenusa vale cinco. Y el que me falta es el cateto opuesto. Esos son los tres elementos que tiene un triángulo rectángulo. Y este es el teorema epitado. Ahora, ¿qué haces? Reemplazas. En vez de H, pones cinco al cuadrado. En vez de CA, pongo tres. Acá está CA. Me he puesto al inicio. Es lo mismo. En vez de CA, cateto adyacente, le he puesto tres al cuadrado. Y al final, le he puesto el cateto opuesto. Es lo mismo. Solo lo he desordenado. Pero es lo mismo. El cateto adyacente vale tres. Y eso le he puesto al inicio. Y el cateto opuesto, no sé cuánto vale. Le he puesto al final. Cinco al cuadrado es cinco por cinco, veinticinco. Tres al cuadrado, tres por tres, nueve. Nueve pasa a restar, dieciséis. Veinticinco menos nueve, dieciséis. El cuadrado pasa como raíz. Raíz cuadrada, dieciséis, cuatro. Ya está. Ya tengo el cateto opuesto. Ya tengo el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Qué piden? Seno. Y el seno se calcula como cateto opuesto, el que hemos hallado cuatro, sobre la hipotenusa. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Listo, ya está. Vamos al cuadradito, mira. Acá tengo un problema de un cuadrado. Ojo, mira lo que te piden calcular. La tangente de fi y de épsilon. Pero tú sabes que la tangente de esos dos ángulos, cualquier ángulo, siempre es cateto opuesto sobre cateto ayacente. Siempre va a ser así. No te dice el problema que es un cuadrado, pero ya ponerte aquí estas rayitas y abajo también. Está diciendo que es un cuadrado. O sea, abajo vale cinco A, porque todo esto vale cinco A. Acá también vale cinco A. Y arriba también vale cinco A. Y mira, a ver. ¿Dónde vamos a calcular la tangente primero de fi? Ojo, mira. Voy a borrar él. La tangente de fi lo voy a calcular en este triángulo de color rojo. Aquí. La tangente de este ángulo. Digo, la tangente, que puede ser tan o tegea, es lo mismo. De este angulito, que es, su cateto opuesto es el que mira, 2A. Y su cateto adyacente es el que está arriba, 5A. Se va el valor de A y va a quedar la tangente de ese ángulo, 2 sobre 5. El otro, de fi. La tangente de fi lo voy a calcular en el triángulo de color azul. Mira, lo voy a pintar aquí. En este triangulito, el de abajo. Es un triángulo rectángulo. La tangente de fi también es cateto opuesto. Su cateto opuesto es el que mira el ángulo, 3A. Y su cateto adyacente es 5A. Se va a ir el valor de A y la tangente de fi, finalmente, va a ser 3 quintos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Reemplazo en L, porque a mí me piden hallar L. La tangente del primer ángulo, por lo tanto, sería 2, 3 quintos, ¿no? Primero de fi, este angulito de fi, 3 quintos, restado con el otro ángulo que vale 2 quintos. Fracciones homogéneas, abajo 5, 3 menos 2, 1. La respuesta, 1 quintos. Chicos, no 2A, 1 quintos, 1 quintos. Muchachos, te piden la diferencia. ¿Comprendido, chicos? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido, muchachos? Voy a grabarlo también para que veas lo que voy a explicar, mira. La tarea que les he dejado el día de hoy, mira. Te he dado ahí, en el problema número 1, te piden la tangente de alfa. Tú sabes que la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el cateto opuesto? El que mira el ángulo. Ya tiene, mira, el 5. ¿Qué te falta? El cateto adyacente está abajo, no tienes. ¿Cómo hay ese cateto adyacente? ¿Por? ¿Cómo hay ese cateto adyacente? Espérame, pitáhoras. Pitáhoras. La hipotenusa vale raíz de 26 y el cateto opuesto 5 y ahí es. El otro igualito, mira. El seno, te doy 5 sobre 13. Pero tú sabes que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Que el cateto opuesto es como 5, hipotenusa es como 13. ¿Qué te falta? Cateto adyacente otra vez, pitáhoras. Y luego calculas esta expresión. Y por último, uno parecido. La tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, es la tangente. Quiere decir que el cateto opuesto es como 5, cateto adyacente es como 3. ¿Y qué te falta? La hipotenusa. Y eso con teorema de pitáhoras y ahí es este. ¿Se puede hacer o no, muchachos, la tarea? Está accesible, ¿cierto? Sí, profesor. Yo espero que...